hola qué tal amigos amigas de sagitario les habla su amiga isabel redó esperemos que se encuentren muy bien mil disculpas por mi voz tengo influenzando un poquito ronca pero yo quería hacer de sagitario tu vídeo semanal este debido tu apoyo sagitario porque últimamente están bajando mucho las visualizaciones de mi canal y yo dependo pues al 100% de lo que me da el canal para vivir así que sagitario si puedes apoyarme con un like con una suscripción compartiendo el vídeo con tus amigos con tus amigas o contratándome una tirada personalizada todo eso me ayuda sagitario para seguir adelante muchísimas gracias vamos a ver qué viene para ti esta semana con el mensaje de los ángeles tus guías tus energías y la tirada de amor y de trabajo vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada personalizada más bien tirada general para ti sagitario toma lo que te resuena y lo que no posiblemente es suelta el universo para otros sagitario será bien los ángeles te quieren decir que dios sabe lo que pasa en tu corazón conoce tus necesidades y la causa de tu sufrimiento así que con humildad y amor darle tu permiso para que él actúe de acuerdo a su plan a plan álmico para ti dale permiso sagitario de que haga los cambios necesarios en tu vida quizás en ese plan álmico dejes de ver personas de tu cotidianeidad y que extrañes sagitario pero que no eran buenas para ti quién va a estar pensando en esta semana sagitario letra s alguien con letra r alguien con letra i alguien con letra a alguien con letra s te va a estar pensando esta semana vamos con tus guías mi querido sagitario mensajes de tus energías para ti para esta semana y bueno te dice que es momento de estar levantado para que te llegue justamente sagitario el reconocimiento necesario también te dice que vas a crear algo totalmente nuevo pero algo sumamente firme y permanente para ti también te dice que viene a tu vida un nuevo inicio una nueva época una nueva oportunidad y que quizás de momento te sientas como hecho pedazos o hecha pedazos pudiera ser por un tema de enfermedad o un tema de soledad sin embargo sagitario vas a juntar los pedazos y va a quedar lo mejor de ti mismo de ti misma vas a triunfar así que viene éxito triunfante para ti para dejar atrás todo aquello malo y oscuro que estaba en tu vida y seas iluminado e iluminada así que permanece atento porque te dicen que pronto vienen esos cambios a tu vida vamos con las cartas españolas sagitario que viene para sagitario esta semana que viene para sagitario dos de copas dos de copas tres de espadas sota de copas seis de oros as de oros seis de espadas rey de bastos cinco de copas dos de espadas siete de oros bien te dicen sagitario que vienen mensajes a ti de una persona que se había alejado de ti desde hace como uno o tres años y que aparece de repente en tu vida es una persona buena y amable que simplemente no te explicas el motivo por el cual se alejó y muchas veces sagitario es porque esta persona de buen corazón pues ha sido utilizada contra ti sagitario y como tiene buen corazón pues básicamente hacen con ella o con él lo que quieren así que nos dice va a ser un momento de de reconciliación si es que tú así lo deseas pero también de poner rímites a esta persona para que no vuelva a ser lo mismo que en el pasado viene dinero a tu vida ha habido altas y bajas así que vas a recoger una gran cosecha por algo que se te ocurre sagitario esta semana una buena idea de negocio si estás buscando qué vender en internet pues simplemente métete en Mercado Libre o en Amazon y ve qué cosas están vendiendo más sagitario y véndelo un poquito más económico uno, dos o tres pesitos más abajo y verás como sagitario le quitas un poquito el mercado a esa persona te va a costar el trabajo es cierto, sagitario no es de la noche a la mañana pero son ventas pasivas ahí se queda y hasta que se comienzan a generar las ventas es que comienza uno a invertir o a pagar en fin pero yo veo como que haces algo que genera mucho dinero para ti y si de nuevo me repiten con este tres de espadas y cinco de copas regresos de personas a tu vida que de alguna manera solo fueron importantes para ti noticias de esas personas y si estamos buscando trabajo y no lo encontrabas una persona que ya conoces te va a ofrecer un empleo un trabajo vamos con el tarot la carta del ermitaño la carta del caballero de copas nueve de varas la carta del rey de oros la carta del emperador la carta del cuatro de espadas la carta de la fuerza y la carta del nueve de pentáculos bueno sin duda has pasado por un periodo de soledad o de tristeza pero también de análisis y has salido mucho más fortalecido estás en la búsqueda de un mejor amor te llega una propuesta interesante una persona agradable a tu vida no solo es esa persona son dos personas una del signo de tierra y un emperador signo de Aries también pudiera ser alguien del signo de Leo así que nos dice vas a construir una nueva relación sentimental y vas a tener que elegir quién va a ser el padre o la madre de tus hijos o simplemente tu pareja viene para ti mucho crecimiento en todos los sentidos pero este crecimiento necesita de tu supervisión Sagitario no puedes tener un negocio y dejarlo ahí a la y se va simplemente o encargárselo a otros si tú lo supervisas si tú lo trabajas este negocio va a crecer muchísimo y para mi Sagitario que ha pasado bastante tiempo sin amor o sin parejas o sin salidas les llega estas dos propuestas en el momento correcto así que van a tener de donde elegir en cuestión sentimental lo más importante aquí es elegir a la persona con la cual te sientas más a gusto que respetes que te sientas cierta identidad con esa persona que le pongas límites y que los acepte y que sea comprensivo o comprensiva contigo es una buena pareja en el pasado te quitaron una pareja y te la quitaron a la mala era una persona que llamaba mucho la atención ahora esta experiencia pues ha quedado en ti y ya no tan fácil te bajan amiga o amigo ya no tan fácilmente te dejas pones límites pero también defiendes lo tuyo así que nos dice en otro lugar encuentras un mejor amor ya no regresas con el pasado porque muy probablemente ese pasado regrese tu vida buscando pues consuelo o decir doy disculpa lo siento mucho pero no el daño ya está hecho sagitario te hicieron mucho daño a nivel emocional traición mentiras infidelidad así que ya no regreses con este pasado sagitario ahí vienen dos personas mucho mucho mejores bien amigos y amigas de sagitario eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like si les gustó el video compartirlo con sus amigos con sus amigas si les gustó como dicen en francés a la prochaine fue a mi suscríbete 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 te mando un besito y te deseo lo mejor sagitario y si quieres una tirada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo te mando un besito ahora sí bye bye y Gracias.